Dios les bendiga, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Maggie, you're welcome, you're welcome. Bueno, ya arreglé aquí volumen. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ya regresaron de andar bañando de los lagos y de las playas, ¿verdad? Yo sé que estamos en tiempo de verano y este es el tiempo donde salen más, andan paseando. Se van de vaca. Se van de vacaciones. Ya voy a hacer unas invitaciones para que se conecten. You are here, moving in my knees. I watch with you, I watch with you. You are here, moving in my knees. I watch with you, I watch with you. Yo sé que usted ha escuchado mucho esa alabanza, pero la escucha más en español. Así que, por esa razón, como muchas de las cantan en español, yo la estoy cantando en inglés. Se da bienvenido a los que se van a conectar, los que se van a conectar más tarde. Dios bendiga a todos mis hermanos, mis hermanas, este hermoso día. Espero que se encuentre bien. Milagroso. Luce en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Vamos a ver esta mañana en el libro de Mateo, Matthew Books, capítulo 14, chapter 14, del verso 22 al 33. Tres, pero el versículo clave va a ser uno solo. Así eres tú, milagroso. Abres camino. Luce en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Dice la Biblia que Dios abrió el mar rojo para que Israel cruzara. Y el que hizo ese milagro, ese prodigio fue Dios Todopoderoso. Cuando Israel se vio encerrado, sin salida, se encontró cerrado por el faraón, por los obstáculos, Dios le dio la salida al pueblo de Israel y se lo dio en las aguas. Gloria a Dios. Miles de años más tardes, el maravilloso Jesús no cruza ni el río ni el mar. Jesús de Nazaret anduvo sobre las aguas. Gloria a Dios. Porque ese es el maravilloso Jesús. Jesús, el maravilloso Jesús no es el que cruza. Es el que tiene el poder y la potestad para andar sobre las aguas. No importa si son las aguas de la soledad, las aguas de la traición, las aguas de la mentira. Jesucristo siempre prevalece. Dios siempre va a prevalecer. Dice Mateo 14, dice Jesús anda sobre el mar. Bienvenida a Maravilla Francis. Bienvenida amiga. Jesús anda sobre el mar. Alabado sea el Señor. Yo sé que usted ha escuchado hablar. Yo sé que otros no. Yo no he venido a hacer un gran estudio, no he venido a hacer un excesis, no he venido a hacer hermenéutica de este, de este, de esta maravillosa escritura, de esta sagrada escritura que está en Mateos. Dios, pero yo solo quiero regalarte, solo quiero regalarte lo que vamos a observar en uno de los versículos más adelante, donde Jesús habla con Pedro. Alabado sea el Señor. Yo sé que no hemos leído todavía la palabra. Mateo 14, 22 dice, en nombre del Padre y Espíritu Santo dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El maravilloso Jesús se encargaba no solo darle de comer a la multitud, no mandaba con hambre a las personas, ni les andaba quitando el dinero, sino que, dice que, que él despedía, él se encargaba de despedir. Acuérdense que Jesucristo, cada vez que él se presentaba, dice la Biblia, que eran multitudes que seguían a nuestro Señor. Ahora, ahora hay que andar siguiendo a la gente, ahora hay que andar ideando eventos y de qué manera traer las personas, de qué manera traerlas. El maravilloso Jesús, de Nazaret, aquel niño, que estaba a los doce años dentro del templo leyendo las escrituras con los rabinos, hermanos, atraía a las multitudes hasta gente fuera de Israel. Y sería por su belleza, podemos decir que si era por su belleza que las atraía, porque las atraía Jesús a las almas, que era lo que hacía a la gente buscar a ese Cristo. Tú ves eso hoy, que tú ves el tiempo que estamos viviendo, muchas enfermedades, Europa con guerra, y la economía va en declive. Nos azotó un virus desde finales del dos mil diecinueve y ha ido de olas en olas. Y ese virus se llevó a multitud de gente. Y tú ves que las personas no corren a los templos, no corren a las iglesias. Es cuando los santuarios más estuvieron cerrados y muchos hogares, muchos creyentes cristianos nos vimos obligados a tener que adorar en casa, no en el templo, sino en casa. Porque en el año 2019 hasta el 2021, del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno tuviste, vimos que una enfermedad, un virus, se llevó cantidad de personas. Y ahora mismo, Europa está en guerra. Y tú ves las naciones como están de alborotadas y no, tú no ves que las personas corren a buscar al Señor. Lo siento por las personas que hablan inglés y no estoy hablando inglés, que estoy hablando solo español. Yo espero que haya alguien ahí que les pueda traducir. Y Jesús, cuando Jesús se presentaba en un lugar, todos querían estar ahí, donde estaba Cristo. Ahora dicen, va a venir tal evangelista, va a venir tal profeta, va a venir tal pastor. Y hay que andar prácticamente rogando a las personas, siguiendo a las personas para que vengan. No así en el tiempo de Cristo. No así en el tiempo de Jesús. Y Jesús es ese que anda sobre el mar. Jesús es ese que tiene el poder y la potestad de ordenarle a los vientos, de ordenarle a la mar, que se calmen. Él es el que tiene todo el poder, como se dice en inglés. Él es el Señor Almighty. No voy a pensar que es alguien por ahí que tiene un nombre así, Almighty. Yo no soy seguidora de nadie, pero yo te estoy hablando del Jesús Nazareno que habla la Biblia. De Jesús Nazareno que habla la Santa Biblia. La Biblia habla sobre Jesús, del río Jesús, del verdadero Jesús. Así de que dice la palabra, en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. No fue a la sinagoga, ni al templo, fue a orar aparte. Se apartaba el Señor a orar. A solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Las olas siempre van a llegar. Esté ahí el Señor o no esté, las olas llegarán. Aún están del Señor Jesús, es donde más azotarán las olas. Porque las olas van a querer hacer que el hombre y la mujer, la persona, dude. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Solo estaba nuestro Señor. Señor, Señor no andaba con bombo y platillo. Verdad, ahí, bom, 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 tin, 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 tin. Anunciando, verdad, lo que iba a ser nuestro sagrado Señor. Porque nuestro Señor, He was a humble, and he is humble. Nuestro Señor, era muy humilde, y es muy humilde. ¿Sabe de quién es la vanagloria? El orgullo, la mentira, la soberbia, la repugnancia, la falta de misericordia. Es el ser humano, pero no así el Señor. Hay personas que a veces le dicen a otra, voy a orar porque hay la misericordia en ti. Y no se está viendo él mismo o ella misma. Que al que está a gran falta de misericordia y de amor es quien lo pronuncia. Pero no así nuestro Cristo. Porque el Señor dice en la Biblia que conocía la necesidad de las multitudes y del pueblo. Y dice que encontró a Israel. Que las ovejas de Israel vagaban, iban de aquí para allá. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Acaso no había pastores? En el tiempo de Cristo Jesús, de sobra había. Habían unos que andaban bien manteludos de arriba abajo, perdóneme. No quiero ofender a nadie. No quiero insultar a nadie, ni que nadie se sienta ofendido. Que después me digan, mire que hay maneras como hablar, como decir las cosas. Pues yo no sé cómo se habla en su país, pero yo hablo así como se habla en en mi país y en Estados Unidos. ¿Verdad? Y no estoy usando malas palabras o usenas tampoco. Pero como estábamos hablando, nuestro Señor Jesús era muy humilde para decirte que cuando Cristo se presentaba en un lugar, no había marketing, no había publicidad como hoy, no había internet, no había redes sociales, no había radio. Y la fama de Jesús era tan grande que ya muchos quisieran tener esa fama. Ya muchos y muchas se ven ahí, sueñan que son los primeros porque tienen hambre de ser admirados. Todavía Cristo no ha llenado esos corazones. Todavía no hay llenura ahí del Espíritu Santo. Hoy no vamos a hablar del Espíritu Santo porque hay llenura del Espíritu Santo, no solamente hay una llenura ni dos, hay varias llenuras del Espíritu de Dios. pero nuestro Señor era tan humilde. ¿Sabes quiénes eran los anunciadores del Señor? No se vayan a ofender para los que son casi ortodoxos ya. Dice que en el ministerio de Cristo Jesús habían doce apóstoles que primero fueron discípulos, no fueron apóstoles inmediatamente, fueron discípulos. Y en esos, y en ese ministerio de Jesucristo que eran doce apóstoles que al apostre llegaron a ser doce apóstoles, que al principio fueron doce discípulos y al apostre llegaron a ser doce apóstoles. Las que más apoyaban al ministerio de Cristo lo dice la Biblia abiertamente y me van a disculpar los que son ortodoxos, los que son, eh, bueno, no quiero meterme a denominaciones y todo esto, pero aquellos que no aceptan que la mujer predique y que la mujer hable la palabra de Dios, dice la Biblia, que había mujeres que eran las que más apoyaban al ministerio de Cristo, ¿sabes cómo? Estas mujeres apoyaban al ministerio de Cristo económicamente, no eran los hombres, no eran los doce apóstoles que apoyaban económicamente el ministerio de Cristo, lo dice abiertamente la Biblia. Otra, otra cosa, en la repartición de comida, porque Cristo no solo llamaba al pueblo a escuchar palabra, Jesucristo se acordaba que tenían estómago y necesitaba de beber y necesitaba de comer, porque las enseñanzas de Cristo, las campañas de Cristo, no eran de dos horitas, tres horitas, y vámonos, que ya vino el Espíritu Santo, en media hora, en media hora le cantamos y damos vueltas aquí, vuelta por allá, y el gran musicón con tremendo bafle y se movió el Espíritu Santo y solo media hora estuvo el Espíritu Santo y de allí vámonos, no, en el tiempo de Jesús, las enseñanzas, las campañas de nuestro Señor Jesucristo duraban días, días duraban, por eso al Señor Jesús le llamaban Rabí, le llamaban Rabino, Rabé, Rabí, hoy no, tú viste en el tiempo que nos tuvieron en resguardo, usted no me va a dejar a mí mentir, ni va a decir que soy mentirosa, habían cultos just take minute, habían cultos donde las iglesias solo tenían permiso de diez minutos con diez personas, o sea que si hubieran puesto a adorar a cada persona, era un minuto de adoración por cada persona, porque por diez personas que se reunieran en un lugar, diez minutos, entonces había que darle un minuto a cada uno, para que leyeran un versículo, o para que dieran un pequeño saludo en un minuto, tenía que arreglarse como se cantaba un corito en un minuto, y su iglesia tenía doscientos miembros, pues hubieron miembros que se quedaban afuera de esos cultos, mira adónde fue a parar tanta falsa arrogancia y pompa, ¿sabes por qué? porque el señor se cansó y se aburrió de falsos cultos, que dice allá en uno de los libros de uno de los profetas, aunque tú hagas lunas nuevas, aunque tú hagas días de ayunos, aunque tú celebres las fiestas, me cansé de tu salmoria, me cansé dice el señor, me cansé que me trajieras sacrificio solamente por rutina, solamente por un compromiso, pero no por amor al señor, porque esa es la historia real del hombre, la historia real del hombre se resume en una pequeña palabra de cuatro letras y se llama amor, amor, esa es la verdadera historia del hombre y porque Dios lo creó, Dios creó al hombre por amor, no por compromiso, pero a veces vamos a la casa del señor, o estamos en estas casas, y podemos estar llevando adoración al señor por un compromiso, porque me dijo al pastor, porque me dijo la hermana fulana, porque me dijo la mujer del pastor, llegar temprano a la iglesia, solo porque, por un privilegio, solo porque, un ministerio, pero amor al señor, allí no hay nada de amor al señor, y el señor no te ama por compromiso, Jesús te ama porque él te ama porque te ama, no por compromiso ni obligaciones, y dice aquí, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, mira, la cuarta vigilia de la noche, yo tengo un video, aquí está en youtube, búsquelo, donde hablamos, que hay en la cuarta vigilia, porque el horario de Israel, se dividía en cuatro vigilia, y cada vigilia tiene sus horas, quiere decir que Jesús había estado orando toda la noche, y todavía si Jesús va cruzando la va caminando a dónde, ya vamos a ver, ya vamos a ver, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre dónde, sobre la tierra, sobre el césped, no dice eso la Biblia, sobre el mar, porque Él no sólo abre las aguas, Él anda sobre las aguas, pero como yo no vine a hacer un estudio exegético, porque te puede empezar a sacar salmos, te puede empezar a sacar otras partes de la Biblia, donde queda demostrado que Dios no solamente abre las aguas, sino que es el que anda sobre las aguas, es el que tiene el poder de la potestad, de ordenarle a las aguas, que se abran, que se cierran, ordenarle a los vientos, que se calmen, que se callen, o que se agiten, dice, más, y los discípulos, dice que apóstoles, no, porque ellos empezaron siendo discípulos del Señor, para la postre llegar a ser apóstoles, es así a veces en el Señor, hay personas que no quieren llevar un caminar en el Señor, para que el Señor les den ministerios, sino que de la noche a la mañana ya quieren, ya rápido, y mira a los discípulos, los discípulos, fueron primero llamados discípulos escogidos para el Señor Jesús, se pasó toda una noche orando al Padre, para que le dieran esos discípulos, es así hoy en las iglesias, no, hoy la mayoría se van por votaciones, por votos, que a mí me parece la hermana fulana, no, esa hermana no me gusta porque es de tal país, que sea de mi país, porque yo soy catracha, ay, porque yo soy salvatrucha, salvadoreña, ay, porque yo soy de allá, de tal país, y me cae bien la hermana que es de tal país, me cae bien el hermano que es de tal país, ese, ese, parece Bogotá, pero hermano, la hermana que es de allá, de tal país, no, esa hermana no, mira, Jesús no se puso a escoger así, los discípulos, Jesús escogió a los discípulos por la voluntad del Padre, a los que el Padre quería allí, y viéndolos, y viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron, diciendo a un fantasma, y dieron voces de miedo, confundieron al Señor Jesús con un fantasma, los discípulos, ya eran discípulos, seguidores de Cristo, pero todavía andaba supersticiones adentro, como que si te dicen, usted vio un gato negro, ahora vas a tener un día malo, porque viste un gato negro, sí, todavía, todavía anda superstición adentro, ya es evangelista, ya es corista en la iglesia, y todavía anda supersticiones ahí, que pongase el hilo rojo para evitar la envidia, que pongase el blumen rojo, porque va a haber un eclipse, y para que el niño no le salga con problemas, hay que ponerse un blumen rojo al embarazar, hay que ponerle un blumen rojo al embarazar, supersticiones, no, no cruce abajo una escalera, porque es mala suerte, pues así estaban los discípulos, estaban, mira, eran seguidores de Cristo, y andaban con Cristo, y confundieron al Señor con un fantasma, y dieron voces de miedo, porque ellos eran supersticiosos, estaban viendo, estaban creyendo algo que no era real, porque, porque ni era un espíritu maligno que estaban viendo, sino que era su propia superstición, y su propio miedo, que estaba creando en ellos, algo que no, que no era, pero enseguida, mira lo que hizo Jesús, le dijo Jesús, que yo los reprendo a ustedes, no, Jesús no salió con esas cosas, que te reprendo, Satanás, que te reprendo, no, dice que Jesús, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis, tener ánimo, yo soy, no temáis, como yo le dije, no estoy haciendo un estudio exegético, ni sacando una enseñanza, pero el Señor, le dice, yo soy, y quien fue el que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, quien fue el que estuvo con Moisés, y le dijo, yo soy el que soy, y el que resultaré ser, y el que le habla a los discípulos, y le dice, yo soy, no temáis, Jesús Nazareno, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, mire, Pedrito, era bien sagaz, el apóstol Pedro, era de esas personas, que él no se quedaba solo con el deseo, Pedro, Pedro era de las personas que actuaba rápido, Pedro era una persona impulsiva, Pedro era de las personas que no se iba a quedar sentado ni callado, yo sé que a veces quieren que las personas sean calladas, pero Pedro no era así, con Pedro quizás muchas personas hoy en día tuvieran problemas con él, por el carácter que Pedro tenía, pero a pesar que Pedro no tenía un carácter tan, tan fácil para los demás, ese carácter, Dios pulió ese carácter de Pedro, Dios se encargó de arreglar la vida de Pedro, para el apóstol, para el apóstol, Pedro, llegó a ser un gran apóstol del Señor, y dice, manda que yo vaya a ti, dice Pedro, sobre las aguas, Pedro no quería solo ver que Jesús andaba sobre sobre el mar, Pedro, Pedro también quería caminar sobre las aguas del mar como su maestro, por eso Cristo dijo que que el discípulo, el alumno, llegará a ser, será como su maestro, Cristo le da ese privilegio al discípulo, y que se conforme el discípulo a llegar a ser como su maestro, no adelantarse al maestro, no tratar de ser más que el maestro, porque no podrá ser el discípulo ser mayor que su maestro, y el dijo, mire, Jesús no era egoísta, Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro, ¿de dónde? De la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, empezó a andar Pedro, andar, dice, sobre las aguas, mire que maravilloso, que hermosa experiencia para Pedro, poder andar sobre las aguas, por eso Jesús dijo, no, 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 le dijo Jesús, ustedes no se regocijen, no, no, porque esos demonios salieron huyendo, ustedes no se admiran por eso, le dijo Jesús, porque han expulsado demonios, le dijo Cristo, a los discípulos, sino regocijaos, porque vuestro nombre, está escrito en el libro de la vida, así dijo Jesús, hay cosas mayores, hay misterios, grandes, grandísimos, de parte de Dios, si ayer viste un milagro de Dios, no creas que fue el último, si ayer sucedieron muchos milagros, muchos hechos, no han sido los últimos, y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, porque Pedro empezó a ver los vientos, y el viento cuando golpea, hace un sonido, y empieza a hacer, entonces Pedro empezó, a ver, y a escuchar, y dejó de ver, y escuchar, al Señor, por escuchar, y ver, ¿a quién? a los vientos, dice el libre preciastés, que el viento trae voces, ¿de dónde están viniendo esas voces? voces, vocecitas, yo te quiero explicar muchas cosas de esas voces, pero es que no quiero herir corazones, quiero, porque quiero que este mensaje, no suene como otros, que he venido a hacer aquí con ustedes, pero si yo te empiezo a explicar, de esas voces, Pedro empezó a escuchar, las voces del viento, esas voces del viento, vienen disfrazadas, de vocecitas, de hombres y mujeres, que mira este plan, este plan es mejor para usted, mire, este contrato, es el mejor para usted, mira, y esas voces vienen disfrazadas, por diferentes personas, hombres y mujeres, pueden estar esas voces, incluso hasta, hasta en tu familia, hasta allí, en tu familia, pueden estar esas voces, que pueden lograr desubicarte, de tener, la fe, y la mirada puesta, en Cristo Jesús de Nazaret, porque Pedro, empezó a escuchar, las voces del viento, porque cuando el viento, la tempestad viene, y eran vientos sobre el mar, no se trata de un viento, como estos viento, acuérdate que también el viento ruge, en la tempestad, el viento, el viento ruge, hay personas que, que cuando les conviene, llevar las cosas buenas, buenas contigo, y en paz, te hablan de una manera, y te tratan de una manera, pero luego, cuando ellos consideran, que ya no es conveniente, verdad, o que tú ya no le eres tan útil, hasta su manera de hablar, de aconsejar, empieza a cambiar, entonces se les cae, a los hipócritas, la gran máscara, se les cae, porque solamente eran voces, de viento, porque el viento ruge, en la tempestad, y sabes donde, donde los vas a conocer a ellos, sabes donde los vas a conocer, no cuando tengas dinero, no cuando tengas fama, cuando tengas dinero, fama, trabajo, y tú, eres una persona bella, atractiva, muchas voces a tu lado, pero luego, luego, llega, llega a la vida, otra etapa, otra estación de la vida, y vas a ver, como ciertos amigos, que eran tus amigos, se van, te dejan, te abandonan, y esas voces, empiezan a cambiar, esas voces, ya no son las mismas, ya no son las mismas voces, y el único, que vas a encontrar allí, andando, sobre los vientos, y las ruedas, aguas, y el violento viento, va a ser a Jesús, el único, que vas a encontrar allí, caminando, sobre esas aguas, violentas, sobre esos vientos agresivos, porque el que antes decía, estoy con usted, fulanita, fulanito, o el que le decía, lo amo, la ama, lo amo, la amo, lo amo, la amo, el que te decía, I love you, fíjate que en inglés, es tan fácil, en inglés, it's too easy to say, I love you, it's too easy, pero dilo al español, but you say in Spanish, I love you, it's not same, it's not, because for saying in Spanish, you really feel love, for saying, I love you, fíjate que en inglés, es tan fácil decir, I love you, y vas a ver esa frase, hasta en ropa, I love you, pero decirlo en español, es otra cosa, y otro asunto, yo, no cualquier, no, no, yo solo que realmente lo sienta, puedo decir, te amo, o I love you, de lo contrario, no lo digo, pero en el momento, de los vientos que arrecian, allí está Cristo, está, sobre las aguas, sobre, es que, que él está, suspendido, suspendido, porque él es el que tiene el poder, él es el que media, en medio de la violencia, en medio del terror, del auge rugido, del miedo, de las palabras satánicas, que el enemigo te pueda lanzar, en medio de la situación, de la circunstancia, quizás, donde la voz, donde la voz, violenta, de los vientos, ha llegado, y quizás te ha dicho, que te va a dejar, sin casa, sin economía, que te va a dejar, sin salud, en medio, de esas advertencias, violentas, en medio de esas amenazas, ahí está el señor, ahí está, Pedro lo vio, a pesar que Pedro, tuvo un eclipse, y este es el tema central, de este mensaje, he llegado al tema central, de este mensaje, eclipse de fe, y yo le voy a decir, con lágrimas en mis ojos, un hombre como Pedro, que amaba tanto al señor, un hombre como Pedro, yo no veo lo negativo de Pedro, yo veo lo bueno de Pedro, un hombre tan valeroso, que fue el único, de lanzarse a las aguas, el único que tuvo el valor, de decir maestro, que yo ande sobre el agua, que hubo un eclipse de fe, un hombre como Pedro, que amaba tanto al señor Jesús, que lo siguió, que dejó hasta su suegra, fíjate, dejó a su suegra, dejó a su mujer, dejó a su hija, dejó a sus hijos, por seguir al maestro, era un hombre, que tenía una empresa pesquera, un hombre que dejó todo, este hombre que había dejado todo, por el señor, al escuchar, el ruido del viento, y de las olas, hubo en su corazón, un declive, su fe se vio eclipsada, porque Pedro era, muy atacado, por las voces, por los vientos, ¿sabes por qué el señor, permitía todo eso, en la vida de Pedro? Porque el señor, estaba puliéndolo, el señor estaba sacando, lo mejor de ese hombre, si la fe, ha hecho falta, si la fe, se ha visto eclipsada, este es el tema, de este mensaje, no es el tema, Jesús anda sobre el mar, porque así está, en mi biblia, Reina Valera 1960, le estoy leyendo, una Reina Valera 1960, es muy popular, muchos tienen esta biblia, así está titulado, Jesús anda sobre el mar, pero yo te doy el tema, que el señor me dio, que se llama, eclipse de fe, ese es el tema, que el señor me dio, para este mensaje, un hombre, que recibió, donde su fe, se vio eclipsada, la fe de Pedro, se vio eclipsada, pero vemos al señor, que el tiene, que el torno, aquel eclipse de fe, en una fe, victoriosa, en una fe de victoria, el señor, convierte, aquella fe, eclipsada, en una fe, en una fe, en una fe, de victoria, en una fe, de victoria, en una fe, en una fe, Dios convierte, aquella, fe eclipsada, de Pedro, el señor, tenía que convertirla, en una fe, de antorcha, porque luego, tú lo encuentras, en el libro, de hecho, dando, un discurso, a más de tres mil, y es el primero, que se levanta, y es cuando, desciende, el Espíritu Santo, se da el Pentecostés, en una fiesta, llamada, Pentecostés, yo sé que, muchas iglesias, llevan el nombre, Pentecostés, pero déjeme, decirle, que Israel, tiene una fiesta, que si se llama, y que se llama, Shavuot, que esa fiesta, está muy pronto, ya, ya, ahora es primero de junio, en unos días, es la fiesta, de Shavuot, que es la fiesta, Pentecostés, de Penta, que quiere decir, cinco, Pentecostés, de cincuenta, que es conocida, en inglés, en hebreo, la fiesta de Shavuot, así que, no es una coincidencia, que estemos viendo, esta palabra, ni es una casualidad, ni hemos traído, esta palabra, ni hemos traído, esta palabra, al azar, entonces, le dijo a Pedro, ven, y descendiendo, Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas, para ir, a Jesús, pero al ver, pero al ver, el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando, a hundirse Dios, diciendo, Señor, sálvame, tuvo un recurso, más, que aunque, él se hundió, él tuvo, un eclipse de fe, clamó, Señor, sálvame, permítame, hermano, permítame, permítame, hermano, no me cuelgue, no me vaya a colgar, ay, disculpen, hermanos, al momento, Jesús, extendiendo la mano, hació de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué, dudaste? le dijo el Señor, Pedro, se hundió, y Jesús, lo agarró, ¿de dónde? ¿de dónde, lo agarró Jesús? permítame, hermano, no me cuento, ven, pero, hermano, hay disculpas, hermanos, disculpas, que siempre suceden, interferencias, al momento, Jesús, extendiendo la mano, hació de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús, le pregunta, ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron a la barca, se calmó, el viento, cuando subieron a la barca, Jesús y Pedro, dice que se calmó el viento, entonces, los que estaban en la barca, vinieron, y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres, hijo de Dios, hijo de Dios, quiero que ponga ojo allí, quiero que ponga ojo allí, hijo de Dios, aparece con H, mayúscula, no minúscula, no está hablando de cualquier hijo, no, él no está hablando de esos hijos naturales, que usted y yo tenemos, no, le aparece con H, mayúscula, otro día, vamos a hablar de eso, verdaderamente, eres hijo de Dios, le dijeron, así que le dije, que el tema central, de este mensaje es, eclipse de fe, pero que ese eclipse de fe, que tuvo Pedro, el Señor le enseña a Pedro, a tener la mirada puesta, en él, y fíjate, que no estaba hondo, porque él se hunde para abajo, Pedro se hunde en el mar, y el Señor lo agarra del brazo, hondo no estaba, cuántas veces, la duda, la poca fe, el poner el enfoque, la atención, a las demás voces, y no poner atención, a la voz del Señor, al consejo del Señor, a la palabra del Señor, pueden llevar a la persona, a hundirse, pero Pedro no se hundió todo, porque dice que Jesús, lo agarró, del brazo, y dice que le dice, hombre de poca fe, le dice Jesús, ¿por qué dudaste? porque él empezó a escuchar, las voces, de los vientos, aquí te dice el versículo, que tuvo miedo, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, empezó a ver los fuertes vientos, el ruido de las aguas, del mar, del viento, y empezó a hundirse, para abajo, podemos empezar, podemos empezar, podemos empezar, dice, con buenas intenciones, algunas veces, pero nuestra fe decae, podemos empezar, algunas cosas, con mucho émpetu, con mucho, ánimo, pero eso puede ir, como al declive, como tener un decaimiento, eso significa, esto no significa, que hemos fallado, vemos, que cuando la fe de Pedro, decae, busca a Cristo, que Cristo, es la única persona, que podría ayudarle a él, así como hoy, Cristo es la única persona, que puede ayudar, al hombre, y a la mujer, de sacarlo, del hundimiento, sacarlo, de un eclipse, de fe, así que hemos llegado, al final, mis hermanos, de este mensaje, y espero que haya sido, un mensaje de, por lo menos, unos 30 minutos, o 40, no pasarme más, y tú te vas a encontrar, que cuando suben a la barca, los que estaban en la barca, dicen que le adoraron a Jesús, lo escucharon, cuando dice, tener ánimo, yo soy, no temáis, y quién es el que le dice, a Moisés, yo soy el, le dice, yo soy el que soy, y el que resultaré ser, Dios todopoderoso, dice que le adoraron, al hijo de Dios, y terminara la travesía, dice, vinieron a tierra, de Genezaret, cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar, enviaron noticias, por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él, todos los enfermos, todos los enfermos, o sea, que no se quedó, ni un enfermo en casa, se lo llevaron toditos, al señor Jesús, y le rogaban, que le dejase tocar, solamente el borde, de su manto, o sea, que no había necesidad, que Jesús, ni les pusiera mano, porque estos enfermos, se conformaban, y tenían una gran fe, que con solo poner, su mano, sobre el manto de Jesús, iban a ser sanados, y hoy en día, hasta, le dan vuelta a la cabeza, de la persona así, hasta la tumban, por allá hermanos, Dios mío, cuánta cosa, sucede hoy en día, mira aquí, dice la Biblia, que estos enfermos, con solo tocar el borde, del manto de Jesús, y todos los que lo tocaron, dice, quedaron, sanos, bendito sea, el nombre del señor, alabado sea, el nombre del señor, mira, mira, sin que Jesús, les pusiera mano, y hoy, hasta llaman las cámaras, vengan, pongan las cámaras, aquí que vean, verdad, que el apóstol, va a tirar por allá, a la persona, hermanos, que tremendo, tienen que leer, otra vez la Biblia, tienen que, leerla, Dios mío, Padre Santo, de Israel, dice que estos enfermos, le rogaron al señor Jesús, y causó, lo tocar el manto, el borde, del manto de Jesús, quiere decir, la orilla, del manto de Jesús, Padre Eterno, bendito Santo, Jesús no anduvo allí, tirando a la gente, mis hermanos, alabado sea el señor, porque ahora vemos que, tú ves, porque las almas, hoy no quieren correr, a las iglesias, no corren a los templos, no corren a las campañas, pero en el tiempo de Cristo, que no había, tanta, no había publicidad, no había medios, no había radio, no había televisión, dice que miles, y miles, buscaban, el favor de Cristo, buscaban el milagro, buscaban la sanidad, buscaban escuchar la palabra, querían ser transformados, ahora hay que andar atrás de la gente, hay que andarla siguiendo, hay que andarla buscando, Padre Santo, porque hay un declive de fe, hay un eclipse de fe, por eso este mensaje se llama, eclipse de fe, en inglés se llamaría, eclipse of faith, así se llamaría, eclipse de fe, eclipse de fe, hay un eclipse de fe, pero ese eclipse de fe, el Señor Dios Todopoderoso, en su Hijo tan misericordioso, Jesús, tiene todo el poder, de tornar, ese eclipse de fe, en una fe victoriosa, en una fe que vence, en una fe de victoria, en una fe que resplandece, por eso dice en el libro de Isaías, levántate, levántate, porque ha venido tu luz, levántate, porque ha venido tu luz sobre ti, y levántate, y resplandece, pero en la fe, la fe en Dios, porque así como la fe de Pedro, se vio eclipsada, así la fe del hombre y de la mujer, puede verse eclipsada, por sí misma, pero viendo el Señor Jesús, esa fe eclipsada, el Señor la torna, en una fe, de antorcha, en una fe que resplandece, en las tinieblas, y hasta aquí voy a llegar, me gustaría orar, pero hasta aquí voy a llegar, así que espero pasar por aquí, posiblemente mañana, otro día, donde vamos a seguir hablando, un poquito de esto, el mismo tema, pero ya basado, en otro pasaje de la Biblia, que sea de mucha bendición, para su vida, que Dios le bendiga, que Dios le levante, que Dios le dé fuerza, así como me la está dando a mí, gracias por sus oraciones, como yo, lo llevo a usted, sus oraciones, que tenga un hermoso día, y que Dios me le bendiga, y nos vemos otro día, que pasemos por aquí, Dios me le bendiga, de gran manera.